Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Azerbaiyán 2021 en Fórmula 1. Bueno, como sabemos, hoy domingo 6 de junio se ha disputado el Gran Premio Azerbaiyán de la temporada 2021 en Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, finalmente el ganador fue el mexicano de la escudería Red Bull Racing, Checo Pérez, que ha obtenido su segunda victoria en todas sus trayectorias y además su primera con la escudería Red Bull. El segundo lugar fue para el alemán de la escudería Aston Martin, Sebastián Fetel, que no se subía al podio precisamente desde Turquía del año anterior. Y el tercer lugar fue para el francés de Alfa Tauri, Pierre Gasly, que no se subía al podio desde el Gran Premio de Italia el año anterior también. Y bueno, recordemos que la carrera ha sido liderada en gran parte por el holandés Max Verstappen, que como sabemos estuvo liderando la carrera hasta que se le pinchó un neumático y terminó chocando. Que fue de una forma bastante similar a la que le pasó a Aston Martin del canadiense Lance Stroll. Y bueno, recordemos que la carrera estuvo en bandera roja, pero se reanudaron las tres últimas vueltas. Y bueno, Hamilton también terminó sin puntuar. Y bueno, además recordemos que Checo Pérez no ganaba una carrera precisamente desde el Gran Premio de Sáquir del año pasado también, cuando era del equipo Racing Point, hoy en día Aston Martin. Y bueno, la próxima carrera a disputarse será el próximo 20 de junio en Azerbaiyán. No, perdón, quiero decir, la próxima carrera a disputarse será el próximo 20 de junio en Francia, precisamente en el circuito Paul Ricard, que también regresa después de haberse cancelado el año anterior a causa del COVID-19. Y bueno, y con esto cierro este video. Adiós, que me fuera. Chao. Chao.